¡Hola chavos! Estoy en Oakview, en Mansfield y voy a empezar con... ¡Wow! Esta es un poquito diferente. Primero les voy a enseñar la calle, cómo se ve. Color normal, ¿verdad? Se mira que esta propiedad es un flip. Es un poquito más de 2.000 pies cuadrados. Está bien arregladita. Ahorita les voy a enseñar, pero van a ver, mureros están haciendo bastantes cambios en la casa. Pero, déjenme, voy a voltear la cámara. Ok. Se mira, entramos. Las paredes están altas. Aquí está la oficina. Están arreglando todo. Este piso, se mira como amarillito, ¿verdad? En las fotos, pero ahorita te voy a enseñar para hacer un close-up. Ancho el espacio para entrar. Este es un closet, no sé si tenga luz de ojalá. Mira, el coat closet es walk-in. Para hacerte en esta casi no he visto walk-in en esto. Aquí está el garaje luego, luego en la entrada para dos carros. Tiene el motor. Y están haciendo toda una renovación aquí. Pintaron los gabinetes. Los gabinetes se miran como nuevos. Los handles son nuevos. Los gabinetes, yo no sé si los cambiaron algunos o no. O lo renovaron bien. Pero los appliances se miran que están nuevos. Este se mira que está nuevo y este también. Ahí tienen todo eso de que está nuevo. Granito también. Aquí está el pantry. La lavadora y la secadora también. Mira cómo se mira, está totalmente abierto. Y como te digo, regresamos en este pasillo para acá. La cama es donde entramos, el garaje, la entrada, la isla, el comedor tiene que estar aquí. Y luego la sala de qué lado. Está grandecito el espacio. Luego, luego aquí está el máster. No sé qué tan inconveniente sea, pero está grande el espacio del máster. La cama podría estar de este lado. Acaban los nightstands y el close-in. Está bastante alto también. Le pusieron espacio hasta arriba. Si ustedes quisieran, pudieran ponerle otro palo ahí arriba todavía. Y les cabe otras para, you know, aquí para vestidos. Mira, así como está este, pero todavía otro ahí arriba si ustedes quisieran. Está bastante alto para las bolsas, chicas. Y si quieren, pues zapatos, ¿verdad? Este es el máster. El baño del máster. Te digo, están renovando todo. Le pusieron diferente material aquí. No es el mismo negro que está en la cocina. Pero están poniendo prácticamente todo nuevo. No sé si eso lo cambiaron totalmente nuevo o lo pintaron de ladrillo. A lo mejor está pintado. Sí, está pintado. Pero es tile de todas maneras. Este piso, no sé si es un poquito amarillito, pero de alguna manera poquito gris. No sé si lo alcanzas a ver. Se cambia el color por los focos. Ya ves que están un poquito amarillitos. Le cambian el color al piso. O sea, si lo pusieran daylight, cambiaría el piso un poquito más. No tan amarillito como se mira. No está tan amarillo. Entonces regresamos otra vez a la cocina. Y luego para ahí están los otros cuartos. Esta es la sala. La salida para el patio. Este es el baño del pasillo, ¿verdad? Para los invitados. Y te fijas, las lucecitas están medias amarillitas. Por eso hace ver el piso un poquito. Me encanta esto. Bueno, esto no se tiene que abrir, pero el gabinete. Huh. Ok. Diferente, ¿no? Es como un gabinete completo, pero me encanta. Se me hace que esto venía junto. Y esto está bien hondo también. Los cuartos tienen walk-in closets. Que esos, you know, si se piensan quedar aquí por más, you know, varios años, les faltó un pedacito. Este también. Tiene walk-in. Y el otro. Aquí está el closet. Bueno, estos no están walk-in, pero están anchos para allá. Está metidito. Las paredes son altas. Cuando miras esa línea, normalmente te vas a dar cuenta que están las paredes altas. Alrighty. Entonces, bueno, estaba la cocina. Y luego el patio. Cover patio. La cerca es normalmente cara, chica. Esta cerca es un poquito más alta que lo normal. O sea, que sería más cara. Tiene espacio para allá. Aquí tiene el gate. Y también del otro lado tiene un gate. Déjame ver del otro lado. Esto no suena en los solar screens. Como tenía la otra casa. Pero las ventanas se miran bastante bien. Ahí está el aire acondicionado. Y también tiene gate de este lado. Tiene muchas ventanas. Mucha luz natural. Y toda la casa se mira recién pintada. Igual que los gabinetes, las luces, están recién cambiados. Se mira. Mira, se mira. Normalmente vas a ver sucio, pero mira. Está bastante bien. Ventanas aquí, ventanas allá, ventanas allá. Aquí está, nada más quiero que sepan, aquí está el comedor. Y aquí está el master. Vamos a dar una cabanita nada más porque el layout es, creo que es muy parecido a una de las modelos que vimos. So, al entrar, la oficina, walk-in closet, garaje, la cocina, washer and dryer, la lavadora, la secadora y el pantry, comedor aquí, el master, obviamente aquí la sala, la salida y los cuartos acá, como les habíamos enseñado. Está padre. Y esto prácticamente todo es, es como si fuera una casa nueva. O sea, porque se mira que renovaron todo, el piso se mira nuevo, todavía no lo acaban de instalar. Le quitaron el baseboard, se va a tener baseboard nuevo. El backsplash también se mira que es nuevo, lo acaban de instalar. Todavía ni le quiero a lo limpiar, ni siquiera a lo limpiar. Pero muy bien. A este sí le doy un buen, un buen review. Si te fijas, no es el mismo material que tienen los baños, pero sí tiene el mismo. Se mira que usaron esta escalerita para reemplazar la luz. Eso sería muy comparable para una casa nueva. Déjame, los voy a llevar afuera una vez más y les voy a enseñar cómo se mira por fuera. Porque cambié la cámara, entonces la casa se va a abrir ya al revés al principio del video. Pero. Aquí está otra vez. Y a esta sí le doy un buen review. Oh, por cierto, el techo no se mira que está reemplazado, pero no se mira en malas condiciones. Obviamente, ya con la inspección sabríamos, ¿verdad? Pero no es este techo reciente. No sé si alcanzas a mirar la diferencia de que el techo y este techo es diferente. Este como de 20 años, aquí el incrementa de 25 a 30 años, más o menos. Pero todo el mes está bien, chicos. Me encantó. Just in case you're wondering, esta no huele feo. Hablamos pronto. Bye.